Apenas eres un anillo y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Ya no llores muchachito, no estés pensando en él Apenas eres un anillo y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás No cosas de amor, no cosas de verdad No debes llorar más, pronto lo olvidarás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Si quieres un amor